Se vayan de tu casa y de tu familia todo tormento Que ha venido a tu casa, hoy se va Que han venido a tus hijos, hoy se va Oh si, si, la mano de Dios se está moviendo La mano del Señor te está haciendo libre La mano de Dios te está arrancando toda aflicción y toda carga Y de la mano de Dios te está arrancando toda aflicción y toda la vida Y de la mano de Dios te está arrancando toda aflicción y toda la vida Aleluya hay libertad en este día Oh si Jesús Aleluya hay libertad en este día Gracias Señor por todo lo que usted mi Padre está haciendo Y va a seguir haciendo en el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Hay victoria en el nombre de Jesús Toma tu asiento, Dios te bendiga Queremos disfrutar este tiempo en la presencia del Señor Que bueno es poder confiar que en el Señor tenemos victoria Cuantos dicen amén a eso, no? A veces el enemigo te quiere afligir y si no te puede afligir a vos va a querer afligir a tus hijos Con tormentos, con opresión, con carga, con malestar o con contienda dentro del hogar Pero allí nosotros tenemos que entender que somos más que vencedores Que somos más que vencedores Y tenemos que aprender a proclamar la palabra Porque el enemigo quiere que nosotros nos quedemos callados y no proclamemos la palabra Sino que a veces quiere que nos pongamos a discutir Y nos pongamos a pelear Quién es el que tiene más razón Y no es una cuestión de razón Es una cuestión de autoridad espiritual Entonces, en este tiempo, mira, yo quisiera compartirte un pensamiento Antes de que le transmita a la plataforma esta A la persona a cargo de la predicación de la palabra Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 8, si? Capítulo 8, versículo 6 La Biblia habla en el 5 Dice que en tanto Jesús en Capernaum vino a él un centurión Y rogándole Es decir, suplicándole Pidiendo un favor Y diciendo Señor, mi criado Está postrado en casa Y paralítico O postrado en casa Paralítico, gravemente atormentado Que sólo le dijo Yo iré y le sanaré Respondiendo al centurión Y le dijo Señor, no soy digno que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará La actitud que tuvo es Una actitud De necesidad Cuando uno tiene una necesidad espiritual Nunca se va a poner por encima Si no se va a poner por debajo De aquellos que tienen autoridad Para poder En cierta manera Pedir ayuda Para que se solucione el problema que tiene Y es lo que hizo este centurión Se puso bajo autoridad Reconociendo quién era Jesús Pidiendo el favor O la gracia Para que Jesús interviniera Pero dice la Biblia Que en un momento determinado Jesús le dijo Yo iré Lo tremendo de todo esto Es que Él le dijo No, no, no vayas ¿Sabes por qué? Porque Él no se sentía Que estaba en una condición Por ahí de santidad ¿Sí? Sino que decía Tú eres tan santo Y yo tan inmundo Que no soy digno De que vayas a mi casa Pero sí reconozco Que tú tienes autoridad Que tú tienes poder Para generar un cambio Ante la situación Que me toca vivir Y dice la Biblia Que Él le dijo Di la palabra Y mi criado sanará El versículo no dice Porque también yo Soy hombre bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo a este ven Y va Y al otro ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían Desiertos Digo Que ni aún En Israel Hay hallado Tanta ¿Qué dice? Tanta fe ¿No? Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham A Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Es decir Y el versículo 13 Para resumir Entonces Jesús dijo Al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sano En aquella misma hora Un hombre Que presentó Una necesidad Un hombre Que buscó Una solución Ante un problema Un hombre Que reconoció Autoridad Pero que un hombre Que también entendía Lo que era Su posición De autoridad Él dijo Yo le digo A los que le corresponde Lo que tienen que hacer Pero él dice Un principio Muy importante Yo soy un hombre Sujeto Bajo Autoridad Tan solamente Di la palabra Mi criado Será sano Estaba diciendo A este hombre Yo se lo hablo En un término Argentinizado Este hombre dijo Yo soy un hombre Sujeto Bajo autoridad Le estaba diciendo Yo soy un hombre Que hago caso Está dispuesto A resolver los problemas Y que está dispuesto A que haya una intervención Del cielo Dice Señor Yo necesito Tu ayuda Y cuando Tú me digas Lo que tengo que hacer Estoy dispuesto A hacer Hacer caso Veo que siempre Los pastores Decimos La bendición Está Bajo ¿Qué? La obediencia Cuando uno Camina en obediencia Camina abajo Bendición Y eso es lo que Este hombre Estaba diciendo Este hombre No solamente Le habló Desde una posición Desde un orden Militarizado Vamos a hablar así ¿Sí? Dice Yo estoy sujeto Bajo autoridad Hago caso A aquellos que están Por encima mí Y eso a mí Me da autoridad Para decirle A aquellos Que están debajo de mí Lo que tienen que hacer Y a mi criado Decirle Haz esto Y lo hace Entonces Yo hoy vengo A decirte Decime la palabra Señor Y mi criado Será sano Le estaba diciendo Yo me pongo Bajo tu autoridad Porque sé Que vos tenés La autoridad Para soltar La palabra Y como vos tenés Autoridad Cuando vos Sueltes la palabra Esa palabra Va a ser Que la enfermedad Se vaya Porque vos tenés Autoridad Sobre la enfermedad Yo no tengo Autoridad Sobre la enfermedad Pero si vengo A vos Que vos si tenés Autoridad Para sanar A mi criado Entonces necesitamos Ser personas De fe Que caminemos Bajo sujeción Que caminemos Bajo orden Que caminemos Bajo obediencia Y saben Cuál es el resultado Tremendos Milagros De parte Del Señor ¿Se dio cuenta? No se necesita Tener mucha revelación Para poder alcanzar Un milagro De parte de Dios Solamente A veces Hacer caso Recibimos Con un fuerte aplauso A la pastora Marta Sí Segovia Que va a estar Ministrando La palabra Del Señor Muchísimas gracias Muy buenas noches Bendiciones para todos Los presentes Bendigo a cada uno En esta noche Y también A nuestros amados hermanos Por medio De las redes sociales Muchas bendiciones Para ustedes Agradecida al Señor En esta noche Por esta oportunidad Que me da el Señor De estar aquí presente Y muy agradecida A mi apóstol Alejandro Palavecino Y a su señora esposa Pastora Y profeta Alicia Vallejo Muchísimas gracias Por la confianza En esta noche Yo voy a aportar La bendición Para el pueblo Del Señor Y como ustedes Y yo somos El pueblo del Señor Vamos a abrir Nuestro corazón Al Señor Porque hay una palabra Para cada uno No he titulado yo El mensaje De la enseñanza Que quiero dar Porque ya El inspirador Del libro De Lucas Ya lo hizo Voy a hablar De la misión De los doce Y vamos a descubrir Algo maravilloso Para nuestras vidas Para este presente El evangelista Lucas Voy a basarme En la escritura En Lucas Capítulo 9 Versos 1 y 2 Ahí yo me voy a parar Pero voy a hacer Un antes Y un después Para que podamos entender Sencillamente Lo que hoy por hoy El Señor Quiere Para cada uno De nosotros El evangelista Lucas Muestra como el Señor Jesús Extiende En ese entonces La liberación Y el gobierno Benévolo Del reino De Dios Estaba asombrado El evangelista ¿Saben Sobre qué? Sobre las Obras Del infierno Y sobre las Dolencias De los Humanos Presten atención En esta gran Verdad El evangelista Veía como el Señor Mostraba Su poder Sobre toda Obra Del infierno Y sobre toda Obra Sobre la vida De los hombres Miren que Tremendo Aquí viene Una revelación Muy especial Sobre esta palabra Para eso Vamos a empezar Desde el principio Para poder entender Un poquito más Jesús comienza Su ministerio Allí por El libro de Lucas Capítulo 8 No lo vamos a leer Porque no me voy a parar Sobre esa palabra Pero en el capítulo 8 Versos 1 y 2 El Señor Jesús El Señor Jesús Iba Por todas las Aldeas y ciudades Predicando el evangelio Del reino de Dios ¿Con quién iba El Señor Jesús? Con sus 12 Discípulos Y algunas mujeres Que Menciona una De forma especial Juana Que era Esposa Del intendente De esa aldea De esa ciudad Y otras más Que iban con él El Señor Jesús Comenzó Un ministerio Sorprendente Lo empezó él Junto a los suyos Su discípulo Pero luego Continuó Siendo ejercido Por los 12 Discípulos Así lo que hizo El Señor En ese tiempo Dios le dio A su discípulo El Señor Jesús Para que ellos Continúen Con ese ministerio De dar a conocer Las buenas Nuevas Del Señor Más adelante Me voy Al otro paso Más adelante El Señor Jesús Ordenaría Que ese mismo Tipo De ministerio Esté en la iglesia Y ahí nos toca A todos nosotros Porque primeramente Fue el Señor Solo Con los 12 Y algunas mujeres Que lo ayudaban Luego Que es lo que voy a dejar Para Para analizarlo juntos Y finalmente El Señor Jesús Ordenó A la iglesia A que hiciera lo mismo ¿Qué tenía que hacer La iglesia? Ir A toda A todo el mundo A todas las ciudades Y las aldeas A predicar Enseñar Las buenas Nuevas Del reino De los cielos ¿Se entiende hasta aquí? Se entiende hasta aquí Muy bien Voy a dar los textos Para las personas Que están anotando Me gusta que anoten Porque La memoria del hombre Siempre falla Hombre y mujer Siempre falla Y a veces Es tan importante Anotar Tomar nota Marcar en la Biblia Porque uno no sabe Los vaivenes de la vida Y a veces No tenemos la Biblia En la mano Y es muy importante Que nos acordemos El comienzo Del ministerio Del Señor Jesús Fue en Lucas Capítulo Capítulo 8 1 al 3 Luego Él determinó Que sus discípulos Lo hicieran Eso está en Lucas 9 1 y 2 Pero luego Al final Le dijo a la iglesia Y eso se encuentra En el libro De Hechos de los apóstoles Capítulo 8 Versos 4 al 12 ¿Está bien? Quise expresar El antes Y el después Para que entendamos Más claramente Porque todos Lo sabemos Acá hay muchos Erudictos En la sala Todos sabemos Las cosas Pero a veces No entendemos Y como no lo entendemos No podemos Accionar ¿Se entiende? Gloria al Señor Bueno Entonces ya quedó Eso claro Quiero En esta En esta En esta hora Cuando el Señor Ordenó A su iglesia A que lo hiciera Dice que estaba En Jerusalén Un varón Llamado Felipe Y volviendo A su ciudad A Samaria O pasaba por ahí Dice que se encontró Este varón Con una sorpresa Que en la ciudad Había un Un mago Que engañaba A pequeños Y a grandes Pero cuando Felipe Predicó Las buenas Nuevas Del cielo Dice la palabra Que hombres Y mujeres Se bautizaron En ese lugar ¿Qué digo con esto? Que el Señor Jesús Respalda La palabra Respalda Las buenas Noticias Del cielo Para eso Voy a ir A la escritura Vamos a ir A Lucas 9 1 y 2 Yo lo voy a leer De acá Los hermanos queridos Lo van a poner En la pantalla Para que todos Lo puedan disfrutar Y esta palabra Lo vamos a leer En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Las escrituras Habiendo reunido A sus 12 discípulos Le dio poder Y autoridad Sobre todos Los demonios Y para sanar Enfermedades Así dice Su escritura Y así dice La mía también Y los envió A predicar El reino De Dios Y a sanar Enfermos ¿Qué nos dio El Señor A todos nosotros? Nos dio poder Y nos dio autoridad ¿Para qué? Para anunciar Las buenas nuevas Y sanar A los enfermos Ahí está No se trata Esto No se trata Solamente Del llamado Porque a veces Nosotros Decimos Yo no tengo Ese llamado No, no se trata Solamente Del llamado Si no se trata Se apela A la obediencia Todos Fuimos Enviados A predicar Las buenas Nuevas De Dios Toda Todos Fuimos Más allá De que seamos O de lo que no seamos Dentro de la iglesia La función Que tengamos Todos Tenemos que predicar Las buenas Nuevas Del cielo Todos Todos Y Dios Respaldará Esa palabra Que nosotros Proclamemos Aleluya Muy bien Pero aquí tenemos Que prestar Un poquito De atención Que vale En este caso Decir Y más a ustedes Que están Totalmente Preparados Y que son Conocedores De todas Las estrategias Como para hacer eso Dice que Dios Nos dio Poder y autoridad Para anunciar Las buenas Nuevas Muy bien Pero tenemos Que nosotros Que ser Muy sabios En la vida Porque a veces Utilizamos Ese poder O esa autoridad Para pararnos Ya sea En este lugar O digo En este lugar En una plataforma O a veces En otras formas De medios Para dar Opiniones Para dar Pareceres Para decir Creencias O pensamientos Propios Y para peor A veces De otro Para eso No tenemos Autoridad Para eso Dios No nos dio El poder No nos dio El poder Para eso Solamente El poder Y la autoridad Que Dios Dio A su iglesia Es para Anunciar Las buenas Nuevas Del reino De Dios Así dice su Biblia ¿Verdad? Dice así Así dice la Biblia Entonces Tenemos que ser Sumamente Cuidosos Cuidadosos Aquellos que A veces tenemos La oportunidad De estar En diferentes Estrados En diferentes Ambientes Que podemos Decir algo Mucho cuidado Tengamos De estar Dando pareceres Su punto De vista O Haciendo Diciendo Cosas Que por ahí Son Razonables O por ahí Son lógicas Pero para eso No tenemos Autoridad Y si Nosotros Actuamos De esa Manera Somos Responsables De lo que Estamos Haciendo Porque Dios Se hace Responsable Solamente Del poder Y la autoridad Que me Ha dado Para predicar Las buenas Nuevas Si hermanos Queridos No se pongan mal Si por ahí Uno a veces Hace cosas Incorrectas Todos hacemos A veces Lo incorrecto Pero vamos A tratar De a partir De ahora Ser muy sabios Muy sabios Nada de estar Discutiendo Ni estar Con los compañeros Ya sea Del ámbito Que seamos Estar hablando De cosas Que a veces Ni entendemos Y a veces Creemos Que tenemos Autoridad A veces Como que Sacamos Chapa O creemos No, no Ahí Dios Está siempre Siempre está Pero ahí Dios No se manifiesta Ahí No se manifiesta El poder Y la autoridad De Dios Dios se manifiesta Solamente Cuando yo Anuncio Las buenas Nuevas Del reino Ahí está Se entiende ¿No? ¿Se entiende? ¿Habrá alguien Que Dios Le está Hablando Acá Dios Respalda Su palabra Dios Respalda Su palabra Lo que Él nos Envió Lo que Él nos Ordenó Solamente Eso Lo demás Corre por Cuenta De nosotros Y todo Y todo lo que Sea De nosotros Seguramente Nos va A carrear Tristeza Pesares Dolores Y muchas veces Hasta enfermedades ¿Sí? Aleluya Cuando nosotros Proclamamos Las buenas Nuevas De Dios Dios se pone Muy contento Ya Ah, qué bueno Fulanito Venganita Están Qué bueno Se pone contento Desde allí Desde su lugar Sublime Y la alegría De Dios El gozo De Dios Es la fortaleza De aquel Que está Proclamando Las buenas Nuevas Y está En Obediencia Gloria A Dios Para eso Me resultó Interesante Porque esto Yo lo aprendí Hace cuatro años Más o menos En época De pandemia Dios Me habló Sobre este tema En un momento Cuando íbamos Acá Varios De nuestros Amados Y aún Mis pastores Iban y orábamos De la vereda Y yo iba Y oraba igual Y me ponía Doble No sé Guante De todo Me ponía Y oraba De la vereda Los gritos Como una Yo desde la vereda Oraba por lo que estaban Adentro Que levantaban Nada más Que para ver Quién era Del miedo Que había En todos Y Dios Me habló un poco De esto De la autoridad Que Él me había dado Dios me había dado El día que creí Me había dado poder Y me había dado Autoridad Pero hasta ese momento Yo no entendía bien Lo que es Vio cuando estábamos Así como uno está trabajando A veces uno no entiende mucho Y no actúa bien Por eso me pareció Interesante Explicar La diferencia De lo que es Poder El poder Que Dios me ha dado Dice Y la autoridad Que Dios me dio Me ha dado Porque no es lo mismo ¿Verdad? Los que saben Me están haciendo sueño Que estoy diciendo Lo correcto Ahí está ¿Ves? Una cosa es que El poder que Dios me dio Sirve para una función Y la autoridad Para otra ¿Verdad? Ahora El apóstol Cuando oró Aplicó una de esas dimensiones En su oración Bueno ¿Qué quiere decir poder? Vamos a ir a esto Que usted lo tiene Preste mucha atención Porque usted tiene el poder Dios le dio el poder a usted Poder implica imposición Yo me impongo Ante todas las obras del infierno ¿Escuchó? Dios me dio a usted y a mí poder Para imponerme Para ponerle un freno Para cerrar la puerta A toda obra del infierno Para eso me dio el poder Y la autoridad Implica lo siguiente La autoridad Implica Desarrollar La capacidad De quitarle Legalidad A las cosas Que confrontan A los hombres Y mujeres Cuando el señor Habla de enfermedades Habla Habla Todo lo que tenga que ver Con las emociones Con el corazón Con los pensamientos Con los sentimientos Y etcétera Y etcétera Sí Entonces ¿Qué significa? Autoridad Es para Poder Es para Imponerme A las obras del diablo En nuestras vidas En nuestra familia Y en la iglesia Y la autoridad Es para Y la autoridad Ordenar A la influencia Que deje Ese lugar Que deje Esa vida Que deje Esa situación ¿Se entiende? Por eso el señor Nos dio Poder Y Autoridad Si no hubiera dicho Dios me dio Autoridad Bueno, sí Me dio las dos cosas A usted y a mí Entonces Entendiendo Estas Estas Dos grandes verdades Nosotros vamos a tener Otra posición En la vida Otra posición ¿Vieron cuando a veces Nos viene y dice Pastora ¿Puede orar por Por Miguelito? ¿A qué le pasa a Miguelito? No Dice Usted no sabe Tiene cáncer Ore usted ¿Vieron cuando a veces Uno actúa así? Que ore la pastora Dice Porque tiene más poder Que ore fulanito Dios nos dio poder Y autoridad A todos No estoy hablando De ser insujeto Y nada por el estilo Estoy simplemente Analizando Estas dos Palabras Por favor Que no se mal Interprete Si yo entiendo Que Dios me dio poder Y que me dio autoridad Voy a orar Como dijo El apóstol Alejandro Desde un whatsapp A uno que se está muriendo En terapia Y al otro día Te llaman Y te dice Está mejor Y al otro día Te llaman Y te dice Pasó esto A mí me pasa O sea Yo soy media Tengo esa Esa fijación A veces De orar por todo Y lo hago por whatsapp La semana pasada Me pidió Una hermana querida Que creo que está acá hoy Que ore por Por una niña De 10 años Estaba con un problema En los pulmones No podía respirar Y la iban a entubar Ay En el nombre de Jesús Dije Agarré el whatsapp Y empecé a orar El whatsapp Empecé a orar Empecé a orar En el nombre de Jesús Me llama a los dos días Y yo dije Me va a decir Está re bien No, estaba peor Estaba peor la niña Y dice Hoy la entuban Ya tienen el día Y el turno Para entubar la niña Y qué hace la persona Que cree que tiene poder Porque el poder No es de uno Es de Dios Dios me da el poder Ah, en el nombre de Jesús Señor Y empecé a orar Que ilumine El intelecto del médico Ilumina Padre En el nombre de Jesús Quito legalidad A toda entubación Ahora Señor En el nombre de Jesús A mí no Y vio que cada uno actúa Yo soy media así Para orar Ay, yo estaba ahí Señor Y tenía miedo Digo Señor Dios mío Es el último Señor Dios mío Yo vio cuando uno piensa humanamente La entubación es lo último Y ahí es cuando uno Se apela más a un milagro ¿Verdad? Y a los Eso fue tipo 9 de la mañana Estuvimos orando Todo el tiempo Y yo soy reiterativa Como el apóstol enseña Yo oro y oro A cada rato Y me paro ahí Y yo oro, oro Y pido a Dios ¿No? A las 2 de la tarde Me llama la persona Y me dice No la entubaron El médico decidió aspirarla Porque le pareció mejor Gloria al Señor Dije ahora Señor En el nombre de Jesús Señor la declaró sano Y ahí uno empieza a declararnos ¿Cierto? Porque Dios nos dio autoridad Sobre toda enfermedad Dios nos dio A la autoridad Para que nosotros Quitemos legalidad A toda enfermedad ¿Y sabe lo que pasó? El fin de semana La niña empezó a comer Por ella solita Empezó a tragar Empezó a comer Y el lunes Sala común Aleluya Aleluya Es tiempo Es como este tiempo Yo voy a decir Una barbaridad Pero es verdad Estamos viviendo Tiempos malos Estamos en los tiempos malos Bueno y la fe hermana Si la Biblia me habla De los tiempos malos Dice ¿Dónde está la fe hermana? Estos son tiempos malos Pero en estos tiempos malos Dios nos permite Nos da la oportunidad De levantarnos De levantarnos En fe Y en esperanza Y hacer esta locura Que ya por poco Estábamos ahí Que se consuela A los padres A la madre Al padre Señor Consuela No Saliendo de toda emoción Diez añitos Y para colmo Sofía se llama Entonces uno dice Ay ¿Vio? Entonces uno toma Separa sobre el poder Que Dios le da Y ordena Porque Dios me dio el poder Sobre la enfermedad de Sofía Pero también me dio La capacidad De desarrollar La autoridad Para quitar legalidad A esa enfermedad Y así Bueno está mejor Está comiendo mucho mejor ahora Y así que Gloria al Señor ¿Se entiende la diferencia? Nunca podremos ser iguales Conociendo esta diferencia El día que el Señor Dije A mí tal cosa Y yo bueno Pasé todos estos tres años Lo pasamos estos tres años Este Haciendo cosas así Y ahora Creo que en este tiempo malo Es el mejor tiempo Para la iglesia ¿Saben por qué yo lo digo Que es el mejor tiempo? Porque es el mejor tiempo Para mí Es el tiempo que Dios Me sacó de la comodidad Es el tiempo que Dios Me sacó de todo Es el tiempo En que me encuentran Las cosas imposibles Ay Porque yo voy adelante Ay Dios mío Yo voy adelante Porque entendí Que Dios Me dio Poder Sobre toda Obra El infierno Y me dio Autoridad Sobre toda Dolencia Dice así Enfermedades Sobre toda Enfermedades físicas Y dolencias Son del alma De las emociones De los sentimientos Y demás Gloria al Señor Yo creo que Hoy Muchos No van a salir iguales Yo lo creo hermanos Porque yo creo que Dios Está haciendo una obra maestra En cada uno Yo lo creo Y hoy Vamos a salir Con un nuevo pensamiento Hoy nos damos cuenta Del oro que tenemos En la alforja Que no lo hemos usado Hoy nos damos cuenta De lo que podríamos haber hecho Y no lo hicimos Pero no es tiempo Para arrepentir Es decir Uno siempre se arrepiente Pero no es tiempo Para quedarse pensando En lo que no hice A partir de ahora Nos vamos a levantar En esa violencia linda Y vamos a empezar A rescatar ¿Por qué? Porque cada minuto Que nosotros no accionamos En cada minuto Un alma se va al infierno Cada minuto Que no evangelizamos Que no damos a conocer Las buenas nuevas Hay uno Que se va al infierno Aleluya ¿Lo creen así? Yo lloro por las almas Hermano Dice bueno La nona está grande Por eso llora ¿No? Seré nona Pero no lloro por eso Aleluya No lloro por eso Lloro porque Cada minuto Que pasa Y yo no hago nada Un alma se pierde Y no es el deseo De mi Dios No es lo que La orden que me dio El Señor Jesús El Señor me dijo Anda Y anunciá Las buenas nuevas Del reino de Dios Gloria a Dios Pueden aplaudir Si quieren Esto Esto Vieron que interesante Yo le pedí a ustedes Que aplauden Para yo tomar Un sorbito de agua Aleluya Sin olvidar Hermanas y hermanos Que existe La libre libertad De cada uno A veces Hermanos queridos Voy a decir Un secreto Que fue para mi A veces Ay fulanito hermano El evangelista Alderete Que tiene más poder Por sobre enfermedades El tiene poder Sobre enfermedades Yo conozco Que él ha orado Por gente Y se sanaron Digo entonces Que vaya Juancito Uno a veces Actúa Neciamente Neciamente Porque a veces Pareciera Que no pasa nada Cuando nosotros Vamos a diferentes lugares Yo por ejemplo Voy al velatorio Tengo que Voy a un velatorio Y yo tengo que anunciar La buena nueva Porque si no ¿Qué estoy haciendo ahí? Voy a un cumpleaños de 15 La gente que me invita Ya sabe Voy a un casamiento Y también yo predico Voy a comprar la carne Y yo predico el carnicero Porque el Señor Jesús Dice En las aldeas En las ciudades En una versión Dice en todo lugar Y en otra versión Dice en el mundo Y Dios Bendice Las cosas Dios Me sorprende Dios Me sorprende A mí Dios Me sorprende Y yo sé que Dios Lo va a sorprender a ustedes Estamos en el mes De abril Del 2024 Yo sé Que tenemos que trabajar Fuerte Todos Para esos 400 Que iban a venir Para esas mil mujeres Que Dios le prometió Que Dios le habló Perdón Dios le habló Por medio de una profeta La patroalicia Ahora uno cree Que va a venir En un soplo de aire No, no, no Eso no viene En un soplo de aire Eso viene Con el arduo trabajo De cada una de nosotras Cada una Yo digo como mujer Por supuesto Respeto La investidura varonil De todos Pero yo hablo A las mujeres Nosotros tenemos Que trabajar Nosotras tenemos Que trabajar Creyendo en la palabra Que fue soltada ¿Sí? Ay, está muy bien Que nadie se vaya Al infierno ¿Qué decía? Que a veces nos parece Que el resultante De nuestra vida Es menos cero ¿Por qué? Porque nosotros A veces oramos Por las personas Soltamos perdón Cortamos el pasado Cortamos toda maldición Generacional Y la persona Sigue igual ¿No les pasó? Y uno dice ¿Qué pasó acá? ¿Será que no he orado Lo suficiente? ¿Será que no tengo poder? ¿Será que no tengo autoridad? No, no, no No se engañe No se engañe La autoridad El poder se la dio el Señor Y la autoridad también Se la dio el Señor Yo tengo que no dejar de pensar Que las vidas Las personas Tienen una libre libertad De hacer o no hacer Y tenemos un ejemplo Allí por Éxodo capítulo 8 Si mi memoria no me falla Éxodo 8.10 Habla de un faraón Ay, que tenía su casa Llena de ranas Hasta en la cama había rana La almohada era rana Todo rana Y Dios envió A Moisés Dice ¿Cuándo puedo orar por vos? Dice Decime cuándo Y quiero orar por vos Y el que decidió El faraón Una noche más Quería dormir con las ranas O día No sé ¿Verdad? Dijo De la vida Nos vamos a encontrar Con ese tipo de faraones Con esos faraones Que no quieren cambiar Que no quieren Que quieren seguir igual Pero quieren que oremos Nosotros vamos a seguir orando siempre Porque esa es la voluntad Del Padre Pero no nos vamos a quedar Al costado del camino Pensando que somos personas Sin autoridad Y sin poder Eso nunca Porque eso lo dio El Señor A sus hijos Nos dio Y nos envió ¿Está bien? Porque si yo me quedo Ay No sé Yo le hablé Y no pasó mucho No pasó nada Es un engaño diabólico Porque la persona se va a quedar Y si yo me quedo Se pierden muchas almas En ese minuto En ese instante Que yo me quede No Yo no me tengo que quedar Yo tengo que ir adelante Yo tengo que ir adelante Y se quedará por un tiempo La palabra de Dios dice Que el que no cree Será condenado Pero no dice Que será perdido Que será no sé qué historia No Dice que el que no cree Será condenado Pero el Señor no dice Hasta qué tiempo No va a creer Entonces está la función Sacerdotal de cada uno De nosotros De orar por la vida Pero accionar Orar y hacer cosas Orar y hacer cosas Aleluya Muy bien Bueno Un poquito más Un poquito más Quiero A esta altura Yo creo que algunos de ustedes Porque yo me hice esta pregunta Tengo 53 años En la vida cristiana 53 años Que estoy estudiando Y algunas cosas Aprobé y otras no todavía Pero bueno 53 años En la vida cristiana Y alguna vez De mi vida Me pregunté ¿Qué son las buenas Del evangelio? Uno se pregunta ¿Qué son Las buenas del evangelio? Dice Si me mandó el Señor Y yo no sé Las buenas Nuevas Del evangelio El eje central Para todos aquellos Que por ahí No lo tenemos claro Es nuestro Señor Jesucristo El eje central De las buenas Nuevas Es nuestro Señor Jesucristo El Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo Creer que es El Hijo de Dios Yo tengo que llevar A la gente que crea Porque si soy El Hijo del Carpintero No, 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 no Señor Jesucristo Es el Hijo De Dios Nosotros tenemos que ser Bien claras En eso Bien claras A veces digo Bueno, después lo va a aprender Solo No, 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 no Cuando yo siembro Tengo que sembrar Preciso Tengo que ser precisa El Señor Jesucristo Es el eje central De los evangelios Pero es el Hijo de Dios Digo ¿Sabés qué? Es el que pagó el precio Es el que pagó el precio Por nosotros Es el que derramó Su sangre El que se puso En mi lugar El que murió En la cruz El que se puso En mi lugar Eso tengo que predicar Eso Esa es la palabra Pero es fuerte Hermana Dice Es muy fuerte No, no, no Es la palabra De Dios Simple La palabra De Dios No es sencilla Es Perdón La palabra De Dios No es simple Es sencilla Porque yo la tengo Que obedecer Y cuando yo Predico Estas Verdades Estas Las Buenas Noticias Del reino Dios Me respalda Cuando yo hablo A las vidas Dice Pobre Si no se está muriendo Él va a hablar De arrepentimiento Y más vale Es cuando más Le tengo que hablar Mirá si se muere Y no se arrepiente ¿Verdad que a veces Uno dice Pobre Mirá lo que le pasa Mirá lo que le pasa ¿Qué le vas a ir Con decir que es pecadora Que se tiene que arrepentir Mirá pobre Mujer Está a la última No, justamente Señor Que no parta antes Que yo le hable Señor Que no parta antes ¿Se entiende? Dios respalda A través del arrepentimiento Y la fe en nuestro Señor Jesucristo Y siempre recalcar Que solo Él Es el que perdona Nuestros pecados Siempre Porque es la única manera Que nuestros nombres Van a estar escritos En el libro de la vida Yo tengo que enseñar eso Si yo enseño eso Dios me respalda Y sobre eso hay Señales Dijo el apóstol Hace días Él dijo algo Que los milagros No sé sus palabras Intelectuales No las No me recuerdo Pero dice que Cuando hay milagros Cuando hay cosas Que Dios hace Hay señales Entonces yo me hice Esta pregunta Y yo se la voy a dejar A usted Para que usted Se la responda Perdónenme Si no hay señales En nuestra vida Es porque Evidentemente Nosotros No estamos Predicando Las buenas Nuevas Del reino Perdónenme Pero se lo tenía que decir Porque yo me lo dije Muchas veces a mí Si no hay Señales Es porque No estamos Predicando Correctamente Porque si yo Predico Correctamente Lo que el Señor Me envió Y a su vez Me dio El poder Y la autoridad Tiene que haber Señales Tiene que haber Señales Hoy vino el familiar De la niña Y me dice Voy a ir No sé si esta noche Voy a ir Dice voy a ir A agradecer Voy a ir Dice ve Señales Señales Y ahí uno Ahí cuando uno ve Eso se pone muy feliz Y dice voy a trabajar aquí Voy a trabajar en esto Y uno ahí Invita a la gente Gloria al Señor ¿Se entiende? ¿Se entiende el mensaje? ¿Se entiende? ¿Se entiende hermano? No quiero ser fuerte No quiero ser Quiero que la palabra Confronte Porque cuando la palabra Del Señor Confronta a los hombres No lastima A veces nosotros Cuando confrontamos Sí Lastimamos Sí Pero la palabra no Porque la palabra Va con aceite Y entra suave En el corazón Y hace La obra Ahí está Muy bien Muy bien El Señor Jesús Dijo Vayan Vayan A todo lugar Y anuncien La buena noticia De salvación A toda la gente El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que no cree Será condenado Que fue lo que dije antes No seamos Poco entendedor De la palabra Porque dice Hoy se va a ir El infierno Este no cree Se va al infierno No tenemos por qué decir eso Porque la palabra Dice que será condenado Dios sabe los tiempos Dios sabe los tiempos Dios me dio El poder Y la autoridad Para que esas cosas Puedan cambiar O no Porque depende de la persona Pero no seamos tan Dramáticos a veces En algunas cosas Este último Que les comenté Se encuentra en Marcos Capítulo 16 Busquemos de predicar El Evangelio Tal cual Está escrito La creatividad O la manera Cada uno Dios le va a dar Una vez me dijo un profeta Usted es una mujer de estrategia Aleluya Dije Ay Dios mío Busco la estrategia día a día Me lo dijo hace dos años atrás El profeta De esta casa Me lo dijo Y yo busco Yo busco Yo busco La estrategia De Cómo Entrar En lugares Que yo Trabajando en la pañalera Estando en mi casa No entraría Pero soy re Dios me Me ilumina Días pasados Está la hermanita acá Que no me va a dejar Faltar la verdad Días pasados Estaba orando Por una hermana Yo Agarro el guasal y oro La mañana Resulta que la hermanita Estaba haciéndose Un control en el hospital Y cuando recibió El audio Que yo oraba por ella La hermanita Lo puso alto ahí Toda la gente que estaba Y dice que la gente Ahí estaba escuchando Toda la oración Aleluya Aleluya La hermanita Más viva que yo Lo puso alto Para que todos escuchen Ay Miren que lindo Así Estrategias Estrategia Para alcanzar Los lugares Que a lo mejor No lo vamos a alcanzar nunca Pero tenemos que ser Personas Con estrategia Él nos dio el poder Y nos dio la autoridad La creatividad Y las estrategias Corren por mi cuenta Yo voy a caminar Con la cabeza Con la mano Con los pies Pero yo tengo Una misión que cumplir Que es Predicar Las buenas Nuevas Es predicar Las buenas Nuevas Bien Y ahí vendrán Las señales Una amiga Aleluya Una amiga Me habla De una persona Que estaba en terapia Estaba Delicadita En un momento Ah Digo voy a ir a verla Porque a mí Eso es lo que me agarra ¿Dónde está Que la voy a ir a ver? A mí no me importa Si a las dos de la mañana A mí no me interesa Voy a verla Y me dice No Está en terapia No lo puede enterar Usted Ay Dios Bueno Digo bueno Tiene teléfono La hermana Que está La persona Que estaba internada ¿Tiene teléfono? Me dice Sí tiene Bueno Andá vos A cuidarla Ponéle el teléfono En la oreja Y yo voy a orar Por ella Día martes Oro por la persona Miércoles Llamo Voy a ir a verla Hermanita En nombre de Jesús Que esté mejor Me llama ella Y me dice No venga Dice Porque ya estoy de alta Ah santo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para el que vive Un aplauso Para el que reina Aleluya Querida iglesia Usted tiene el poder Y la autoridad Para dar a conocer Las buenas nuevas del cielo Las estrategias Las maneras Usted va a ir viendo Cómo hacer Usted va a ir viendo Cómo hacer Pídale todos los días Al Señor ¿Qué hago hoy Señor? ¿Qué oportunidad Me pones adelante? Señor Señor ¿A quién tengo que hablar? Señor ¿A qué hogar voy a ir? Y yo busco La cara de la gente Gonzaga la calle Dice Señor Está loca No, no, no Estoy loca Recuerda No Recuerda No estoy loca Para nada Tengo mis años Gracias a Dios Pero estoy relucida Aleluya Busco la cara De la gente Busco la cara Para poder hablar Para poder orar Y no me interesa Donde esté En la esquina En el colectivo En la verdulería En día En todos lados Dice Estoy triste ¿Querés que hable por vos? Ven Yo voy a orar por vos Y tu vida va a cambiar A veces nos dice Estoy deprimida Hermana Busca a Dios Hermana A veces pasa eso O no Y si usted está deprimida Es porque usted está Alejada de Dios Y ya nosotros entramos En que no hacemos Lo que Dios nos dice Ya hacemos cosas De nuestro intelecto Bueno Por último Quiero decir Después yo quiero orar Esta hermosa palabra Dios envió a la iglesia A todos ustedes Y a mí Aunque en el tiempo De Jesús Era para esa época En el tiempo De los discípulos Era para ese momento En el tiempo De la iglesia Allí por Hechos Capítulo 8 Era para ese presente Pero hoy nosotros Tenemos que hacer lo mismo Hoy Es el tiempo Es el día Cada uno Tenemos lugares Para dar a conocer Las buenas nuevas Si yo hablo De Él Cuando yo predico Las buenas nuevas Yo estoy hablando De Él De quien es Él Y Él Y los frutos Hablan de nosotros Miren que lindo Que linda palabra O sea que hoy A partir de ahora Vamos a abundar En frutos Porque vamos a desesperarnos Para empezar A partir de hoy Vamos a partir De ahora Tenemos sobrinos Nietos Hijas Nueras Juniadas Vecinos Hablemos No La situación Que vivimos No somos Negadores Seriales Estamos parados Sobre la verdad De Cristo Pero usted niega La realidad No No me paro En la realidad Me paro En la verdad Porque si estoy parada En la verdad Puedo confrontar La realidad De mi vida ¿Se entiende? Se entiende eso ¿Verdad? Es una revelación Que hace un tiempo El pastor Víctor Dijo eso Me encantó La arrebaté Hace como Más de un año ¿Se entiende? Entonces Prediquemos Prediquemos Las buenas Nuevas Del reino De Dios Y los frutos Hablarán De nosotros Vamos a poner de pie Vamos a dar gracias Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermosa palabra Hermanos Hermosa palabra Dura quizás Pero como va Con la unción Del espíritu Es una palabra Sanadora dulce Sanadora es Sanadora Sanadora No se culpe No se culpe Si hay que dar vuelta Si hay que remediar Situaciones Lo hacemos Si no lo estamos Haciendo Lo vamos a hacer Si lo hemos estado Haciendo mal O equivocadamente Vamos a aprender Y si lo estamos Haciendo bien Mejor que mejor Porque seguramente Que los frutos Hablará De cada uno De ustedes Yo los invito Que cierren sus ojos Que abran su corazón Y viene la revelación De esta palabra Sobre la vida De la iglesia Yo una vez dije Hay que poblar La iglesia Hay que poblar La iglesia Todos somos responsables De que ningún alma Que esté dentro De mi territorio Se pierda Todos somos responsables De hacer Que el hombre Se arrepienta Crea en nuestro Señor Jesucristo Y cambie de vida Amado Dios En esta noche Gracias Dios mío Por esta palabra Hermosa Esta palabra Hermosa Porque esta palabra Salió de tu boca Señor Esta palabra Tú Señor Dijiste a los tuyos Esta palabra Señor Tú nos diste El poder Tú nos diste La autoridad Y tú nos enviaste Padre Tú nos enviaste Al mundo Tú nos enviaste A todo lugar A que llevemos Las nuevas Nuevas Del reino Del reino De los cielos Padre En el nombre De Jesús En esta noche Dios En esta noche Señor En esta noche Te pedimos perdón Señor Si no lo hemos hecho Te pedimos perdón Si no lo hemos entendido Te pedimos perdón Si hemos aprendido mal Te pedimos perdón Si hemos enseñado mal En esta noche En esta noche Venga el poder De esta palabra Señor Venga el poder De esta palabra En los corazones En el nombre Poderoso de Jesús Dios mío En el nombre Poderoso de Jesús Suelta Suelta el poder De esta palabra Suelta el poder De esta palabra Dios mío Dios mío Obra Dios Obra en tu iglesia Obra en tu iglesia Obra en tu iglesia Para que este lugar Dios mío Estén muchas almas Vengan Muchas almas Almas sean traídas A ti Ahora Dios mío Ahora Dios mío En el nombre Poderoso de Jesús Te alabamos Te bendecimos Te damos toda la gloria Toda la honra Y la alabanza Para ti En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Muchas gracias Señor Amén Algo que tenemos que abrazar todos Esa es la autoridad Y es el poder Yo solo se lo simplifico Así de esta manera ¿No? Autoridad Habla de posición De quien soy Y poder Habla de función Autoridad Tiene usted mamá Tiene usted papá Pero lo que hace valer la autoridad Como papá y mamá Que es Su función Si un papá Abandona a sus hijos Pierde que cosa Pierde autoridad Si un papá Abandona a sus hijos Sus hijos no van a querer estar con su papá ¿Por qué? Porque perdió Hermanos poder Que significa función Por eso es que hay muchas personas Que le encanta tener autoridad Que es posición Reconocimiento Privilegios Derechos Agulación Etcétera Pero la autoridad Sin el poder No sirve Y el poder habla De la función Para que la persona Mantenga su posición De autoridad Tiene que tener Función Tiene que actuar En base A esa Autoridad Que Dios Le ha dado Por eso que Dios dijo Les voy a dar poder Y autoridad Para echar fuera demonios Para sanar A los enfermos Es decir El Señor le dijo Les di una identidad Les di una posición Son mis discípulos Son apóstoles Son enviados Eso es autoridad Yo les di autoridad Ahora Vayan a funcionar Con el poder Que tienen Por causa De la autoridad Que tienen Entonces a veces Como iglesia Nos falta Esa partecita Lo que es El poder Necesitamos Manifestar El poder De Dios Por el lugar Que el Señor Nos ha Entregado Papá Sea un buen Papá Mamá Sea una buena Mamá Esposo Esposa Líder Pastor Sea un buen Pastor Per funciones Porque eso Significa La autoridad De ese pastorado De esa Posición Perdón El poder De esa Función O de esa Posición De autoridad Que Dios le ha dado Dios bendiga A los hermanos Que están conectados Nos vemos el día Domingo 19 horas Nuevamente A través del Facebook Vamos a Tomar autoridad En las ofrendas Gracias